La ciudad de Austin, Texas, ha tomado la iniciativa de mejorar la atención a las emergencias. Ya desde este mes, cualquier persona que llame al servicio de emergencias 911 tiene ahora una cuarta opción, además de la de contactar a la policía, los paramédicos o los bomberos. Se trata de servicios de salud mental. Para hablar de esta iniciativa nos acompaña Richard Guajardo, el jefe de policía, asistente de Austin. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Qué bueno hablar con usted. Cuando alguien llama ahora al 911 en Austin, ¿cuál es el saludo que recibe? Ahora, empezando este mes, ahora cuando llamas al 911 vas a escuchar un mensaje preguntando si necesitan policía, paramédicos, bomberos. Y ahora tenemos la cuarta opción, si necesitan servicios de salud mental. ¿Por qué decide la ciudad de Austin incluir esta opción? Bueno, tenemos un reporte del Meadows Institute de Mental Health Policy. Hicieron un reporte diciendo que es un servicio que necesitamos. Las llamadas que recibimos aquí en el departamento de policía, el 911, fijamos que no nomás son llamadas para la policía, paramédicos o bomberos, pero también hay personas que necesitan estos servicios de salud mental. Y por eso con ese reporte nos dijeron que es una opción que necesitamos y por eso la ciudad hizo ese trabajo para hacer esta opción. Quería preguntarle, oficial, a usted dentro de su trabajo, el saber que existe esta opción, ¿le brinda algo de tranquilidad? Con esta opción podemos mandar los recursos más apropiados para esta llamada, ¿verdad? Y si no necesitamos mandar la policía y podemos poner a esa persona que llame el 911 con un clínico o un médico de salud mental, es más mejor para nosotros, para ellos. Y todos están más seguros, ¿verdad? Mis policías están más seguros, la persona que llame el 911 es más segura. Eso es muy importante y para nosotros es una opción que está ayudando no nomás nosotros, la policía, pero la comunidad. Pues claro que sí, una opción necesaria dentro de nuestra sociedad. Qué bueno por su ciudad, Austin, Texas. Gracias, oficial Richard Guajardo, por esta entrevista. Gracias.